¿Cómo fue que iniciaste a este hermoso local? Bueno, yo soy coleccionista, a mí me encanta lo que es todo, lo que sea películas, series, anime, etc. El mundo este siempre me gustó de chico y noté una falta porque cuando uno quería adquirir algo original, tiene que siempre irse afuera o en otro lugar. Entonces decidimos comenzar esta tienda, vamos a decir, suplir esa falta que hacía acá en la ciudad de por qué no traer cosas importadas, cosas originales para toda la gente que le gusta y que ama esto porque yo creía al principio que era el único que le gustaba eso y no, acá hay mucha gente que le copa que quizás no sabe que hay un lugar así. Y bueno, acá está Fatois justamente con todo material y productos oficiales y originales. ¿Desde qué año empezaste el local? El local, así físico como lo ven, recién en agosto vamos a cumplir un año. Fatois inició en plena pandemia, en plena pandemia en julio del 2020, únicamente de manera online y ahí la misma respuesta de la gente y el pedido que querían para tener un local nos hizo que consigamos un local físico y acá estamos. Así que hoy en agosto, este año en agosto cumplimos un año y lo vamos a festejar de una manera espectacular así que tienen que estar atentos a nuestras redes. ¿Y cómo fue que iniciaste a la pasión de lo que es esto? Bueno, como dije, desde chico a mí me inculcaron mucho desde los libros de cuento que me leía mi mamá cuando era muy chico y mi abuela y después las películas con mi papá, sobre todo cuando íbamos al videoclub. Antes, para los chicos no conocen lo que es el videoclub, no había Netflix. Era ir un viernes o un sábado a alquilar una película y era un momento espectacular porque no le podías pifiar, era una película y era esa. Y bueno, con todo eso y la imaginación siempre se me fue dando esto de... Después llegaron los muñequitos, los cómics, los dibujitos que daban en Magic Kid, en la tele. Todo eso, bueno, Dragon Ball en los 90, así que todo eso fue el granito de arena que formó esta pasión. Hablando de lo que dijiste de Dragon Ball, ¿cuál fue el primer anime que te impactó a entrar a esto? Dragon Ball, Dragon Ball. Si bien el primer anime que vi fue Heidi en Canal 12, no lo voy a negar, lo daba en la tele. Vamos a ver, ¿quién no vio Heidi? ¿Quién no vio Heidi, no? Bueno, fue el primer anime, pero el anime que me voló la cabeza en su momento fue Dragon Ball. Obviamente hoy por hoy hay otros animes como Evangelion, Akira, Ghost in the Shell, etc. Y un montón de cantidad de otros animes que están muy buenos, pero el que me voló la cabeza en su momento fue Dragon Ball. ¿Y de películas? Y de películas tengo mucho cariño por Casafantasmas 1 y 2, Robocop 1 y 2 también, la saga de Rocky, bueno, y todas esas películas con las que me escribí en los 90, que yo ya las vi en los 90 cuando ya estaban, porque son películas prácticamente de los 80. Pero bueno, yo como me escribí en los 90 las veía y las tengo muy marcadas, con mucho karate ki también, con mucho cariño. Veo que también tenés un videojuego de lo que es juegos retro. Sí. ¿Qué videojuego jugabas cuando eras chico? Super Mario, a full. Super Mario era lo que más en la family, tenemos el family game, así que el Super Mario, el contra, eran jueguitos que más le sacaba vicio, vamos a decir. Después, más grande, el fútbol, lo que antes era Win 11, con mis amigos, sí. Y Resident Evil, después cuando ya tuve la PlayStation, en lo personal, me gusta mucho esa saga. Pero acá en nuestro local tenemos lo que es la retro consola, con todos los juegos de antes. Contra, Street Fighter, Mortal Kombat, Super Mario, Mario Kart. Hay millones de juegos que le invitamos a la gente que pueda venir a jugar gratis. Así que si les copa y quieren un viaje en el tiempo con esto, pueden venir acá. ¿Y qué juegos piden más la gente cuando vienen a jugar en el local? La mayoría por ahí nos anima al principio, pero piden mucho Street Fighter, justamente el que estamos, que es Marvel vs. Capcom. También pide mucho el Mario Kart, porque se puede jugar múltiples. Incluso cuando inauguramos se armó un torneo sin que nadie organice. Se pusieron las cuatro, porque tenemos cuatro, les voy a mostrar, tenemos cuatro joystick de estos. Y la gente solita se armó un torneo acá de Mario Kart. Era espectacular, el que iba perdiendo iba saliendo y así iba a entrar. Solo con toda la gente que estaba, así que sí, vienen más los que se juegan de a dos. Y hablando de lo que dijiste justo en torneos, ¿te gustaría organizar un torneo de videojuegos? En algún momento me gustaría, lo tenemos pensado. Habría que ver bien la manera de hacerlo, pero estaría muy bueno. Obviamente de estos juegos retro, sí, sí, sí. Y el tema de lo que es el local, ¿qué es lo que lleva más la gente o lo que pide más la gente? Aunque no lo crean mucho Harry Potter, la gente está a full con Harry Potter. Fue uno de los productos que más nos sorprendió, pero también hay una gran demanda de lo que es anime. Marvel, Harry Potter y anime es, vamos a decir, lo que la gente más pide. Y más o menos, veo que también tiene ropa. Sí, sí, tenemos también indumentaria oficial, tenemos lo que son buzos, como están viendo. También tenemos lo que son las remeras, tenemos remeras oficiales de Marvel, de DC, de Harry Potter, de Cartoon Network, etc. Tenemos una gran variedad. Y el tema de ropa, ¿eligen cada uno o tiene algo especial de lo que va en demanda? No, no, se llevan, en cuanto a ropa, es muy variado, sí. Hay mucha gente que le gusta más justamente las cosas de antes, como las tortugas ninja, casa fantasma que tenemos, eso. Llevan mucho, sobre todo las personas más grandes, sí. Pero después los chicos por ahí suelen elegir mucho Harry Potter y anime, como dije anteriormente. Fue furor cuando salió la película de Spider-Man el año pasado. Las remeras de Marvel, de Spider-Man, volaron. Así que Marvel siempre presente y DC también, con sobre todo la nueva película de Batman ahora. Y hablando de lo que es el tema de ropa, veo también muñecos. ¿Pensaste alguna vez poner videojuegos retros o poner libros o películas? Por ahora no, no lo tengo pensado, pero la idea siempre está. Siempre decimos que no nos cerramos a ninguna idea, porque comenzamos vendiendo equipos de mate y coleccionables de cine. Y miren ahora la cantidad y variedad que tenemos, así que nunca se sabe. ¿Desde qué día están? Estamos todos los días, o sea, de lunes a sábados. De lunes a jueves estamos de 4 a 8 de la tarde, únicamente por la tarde. Viernes sí, de 9 y media a 2 y media de la mañana. Y a la tarde de 4 a 8 y sábados, de 9 y media hasta las 2 y media del mediodía. Más o menos, ¿puedes comentar la ubicación, el lugar, todo? Sí, por supuesto, estamos en la Galería Americana, por calle Félix Dazara, 1635. Vienen frente, voy a decirlo, vienen frente a los Buenos Aires, ¿sí? Tienen que ingresar, vamos a mandar un chivo gratis. Tienen que ingresar a la galería, van a ver nuestra vidriera de los Vengadores. De igual manera, el Instagram es fatoy-bajo y ahí hay un video instructivo de cómo llegar. Armamos un video específicamente de la vereda, todo cómo ingresar, así que imposible perderse. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias.